Bien, Alfredo, como mucha gente acá, con los problemas estos con esta situación en el aeropuerto, buenos días, Alfredo. Sí, sí, justo estábamos yendo para Cusco, así que nada, se cancelaron los vuelos, sale recién mañana a la noche, así que bueno, esperemos que se normalice un poco, porque hay mucha gente varada también que necesita llegar a sus lugares y bueno, esperemos que se normalice acá en el aeropuerto. O sea, hasta mañana recién te han dicho para que está tu pasaje para el aeropuerto. Recién mañana, no hay antes, no hay forma por nada, así que nada, recién mañana en el último vuelo de las 8 y 40 de la noche. Bueno, te quedas dando solución para que te queden sacando con la familia, al menos, ¿no? Sí, sí, supuestamente la aerolínea, sí, nos tienen que dar el tema de hotel, el traslado y esas cosas, así que estamos esperando porque también los hoteles dicen que están llenos, están colapsados, así que nada, hace 3 horas que estamos acá esperando una solución. De paciencia y buen humor, Alfredo. Sí, sí, no queda otra, no queda otra. Así que bueno, creo que vamos a arrancar entre el miércoles, jueves, así que tenemos tiempo y bueno, esperemos que mañana se normalice y podamos llegar a Cusco. Se terminó bien en la apertura, Alfredo, ¿no? Sí, dentro de todo bien, se hizo una campaña digna, queríamos apostar algo más arriba, lamentablemente después perdimos los dos clásicos cusqueños ahí que nos dejaron un poco relegados y nada, igual terminamos en posición de Copa Internacional, que era el objetivo también y bueno, esperemos que el clausura también sea mejor, ¿no? Ahora, en base a los errores que hay que corregir para esta siguiente etapa, ¿qué les ha dicho el técnico? ¿Qué les ha comentado? No, nada, se terminó esta apertura, un balance positivo dentro de lo que queríamos, el objetivo y nada, ahora obviamente replantear el clausura que va a ser durísimo también y corregir lo que tengamos que corregir, porque error hay siempre, así que nada, esperemos que el clausura sea mucho mejor y podamos pelear un poco más arriba. ¿En cuanto a tu producción, te deja tranquilo lo que has hecho este vital de año? Sí, sí, también porque la verdad que pensé que iba a jugar mucho menos esta etapa, pero nada, el día a día me sentí bien, me sentí cómodo en el equipo también, el profe Oscar me dio la continuidad, me dio la confianza también y bueno, terminé jugando todos los partidos, los 17 partidos los terminé... ¿Todos los partidos? Todos los partidos terminé jugando, así que la verdad que eso es importante y nada, me da fuerza para seguir lo que queda el resto del año. O sea, con esa situación ahí, Chapu, para rato, ¿no? Vamos a ver, hasta fin de año vamos a ver y de ahí cómo terminamos, cómo me siento, pero bueno, por ahora me siento bien y como lo dije, terminé un campeonato entero que por ahí no pensaba terminarlo y nada, me sentí bien en todo sentido, así que nada, a seguir metiéndole. ¿Justo campeón la U para ti? Sí, estuvo ahí, estuvo con Cristal, creo que estuvieron los dos palo a palo ahí y nada, obviamente que la U le gana el campeonato a Cristal en el monumental, se lo gana en el mano a mano y nada, después el fútbol, así que hay que luchar ahora en clausura para ver qué pasa. ¿El Saba también se mete, no? Ojalá que sí, ojalá que sí, nosotros apuntamos a eso, esperamos tener un buen clausura y también estar peleando en los puestos arriba. Con respecto a esta posible reanudación del campeonato mucho antes de lo pensado, ¿les han comentado algo? ¿Cuál es la posición de ustedes? No, 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 no sabemos nada, los profes nos dieron los días en base a lo que más o menos estaba planificado en la Copa América, volver creo el campeonato en julio, más o menos, así que nada, en estos días que arranquemos los entrenamientos y eso seguramente nos iremos enterando un poco más a ver qué se decida. ¡Gracias!